¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que iban a entrar un nuevo video, un nuevo video de reacción. Hoy vamos a ver Zelda según Hagen, episodio 1, parodia de The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Ok, vamos a leer un chiste humor negro que es así. Bueno, vamos con la parte de muertos, velatorios, entierros y funerarias. Dice, un señor que va en un taxi le toca el hombro al taxista para hacerle una pregunta. El taxista grita, pierde el control del coche, casi choca con un camión, se sube a la acera y se incrusta en un escaparate. Por un momento no se oye nada en el taxi, hasta que el taxista dice, ¿por qué hizo eso? Casi me mata del susto. El pasajero impresionado le pide disculpas. No pensé que se fuera a asustar tanto por llamar su atención. Lo que pasa es que es mi primer día de te abajo como taxista. Te lo explica este. ¿Y qué hacías antes? Fui conductor de un coche fúnebre durante 20 años. ¡No! Returreo, boludo. Está, 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 está. Bueno, le dejo el canal del creador que es Hagen Wallhowl abajo en la descripción, un arroba. Y el link del video, o sea, original, abajo también en la descripción. Para que le den cariño y amor a ese video de ese canal, como en este video de este canal. Vamos a ver qué onda, eh, ¿está en español el culo? Todo lo que se le está en español, así que. Vamos a ver, ahí está. ¡Órale, pinche huevo! ¡No! Estoy enojado. ¿Quién eres tú? Soy tu pinche asla madrina. ¿Qué, no es obvio? ¡No! Mi nombre es Navi. ¡Wow! ¿Tendremos aventuras y todo eso? Sí, 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 lo que sea. ¡Ándale, ya vamos, que ya es tarde! Está renocente, fraca. ¡Aquí está el mocoso que buscaba! ¡Wow! Retenificante. ¿El qué? ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Rápido, maten a la araña gigante que está dentro de mí! No veo ninguna araña gigante por aquí. ¿Y tú, Navi? ¡Ahora que lo mencionas! ¡No! ¡No! ¡Returrio! ¿Mataste a la araña? ¡Ehm, sí, claro señor, no se preocupe! ¡Oh, qué bien! ¡Toma esta piedra mágica y ve a visitar a la princesa Zelda! La cara de... ¡Ah! ¿Qué crees que vas? ¡Sensualidad! ¡No! ¡Qué poco! ¡Nah, está bien! ¡Nos volveremos a ver, Link! ¡Ni que fuera el de Paco Momista! ¡Qué por ella, chico! ¡What! ¡Qué carajón! ¡Oh, demonios! ¡Ay, este se vuelve a dos otra vez! ¡Que no me mire, que no me mire! ¡Hola, Link! ¡Oh! ¡Hola, señor Bu! ¿Qué haces? ¡Epa! 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 ¡Y tú, qué pedo! ¡Pues, me dirigí al Castillo de Zelda para... ¡Oh, qué bien! ¡No, pues fíjate que otro es de Tijuana! ¡No, pinche pedota! ¡Se puso bien, vergas! ¡La neta, carras dos! ¡Y acá, ambos tiramos en la calle hasta las cuatro de la mañana valiendo vergelo! ¿Podrá Zelda salvar el mundo del terrible Pícoro Daimaku? ¡What the fuck?! ¡Yo no soy Zelda! ¡Descúbranos en el próximo episodio de... ¡Bae Blade! ¡Bae Blade! ¡Nada, que bien! ¡Tengo cortado todo, ¿no? Fue cortito, fue cortito Después vamos a ver los otros dos episodios que sacaron si no me equivocas son nomás Así que nada, gente Espero que les haya gustado el video Denen like Suscríbanse Comenten Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción Compártanme Si quieres seguir viendo mis videos denle link a cualquiera de los usuarios ¿No te enseñaron a no cortarle o hablar encima de otras personas, guacho? ¡Adiós! Listo, ahora sí Espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse, comenten Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción Compártanme el video así que si no hacemos más No se olviden de click en la campanita Hacer notificar cada vez que subo un video Si no deseas notificar subo video todos los días a las 9 pm hora argentina y a las 5 hago a las 5 pm hora argentina hago directos lunes, miércoles y viernes en Twitch y en Youtube para que estén y apoyen y tienen mucho cariño y vivan aventuras conmigo Acá está la tarjeta con la video reacción anterior y la video reacción siguiente Abajo en la descripción está esta reproducción con todas las video reacciones que hicimos hasta el día de hoy y la página oficial del canal con mods trucos, secretos música, mapas, juegos y un montonazo de cosas que no se pueden perder así que nada gente un saludo aquí un montón cuídense y bye chao chau chau